Buenas ascengan amigos de Youtube, yo soy Gandei Centineo en este nuevo gameplay Esta muy laggeado A lag Pero bueno No importa, este video va a ser muy corto Lo que vamos a hacer Va a ser crear El arma que quería Porque acabo de conseguir el último aguijón Que me hacía falta Como ven, aquí está la espada Que nos ofrece 28 de daño Y este Que nos ofrece solo 25 Sin embargo Este se me hace mejor Porque es mucho más rápido Que la espada Y tiene más alcance Así que me voy a hacer este Porque me gusta mucho Aquí se me van todos mis aguijones Genial, está lleno esta cosa Porquería, porquería Adiós salimos No le he encontrado Utilidad Así que Supongo que es para hacer que crezca algo Pero no me interesa ahorita Lo que quiero es esa arma Vamos, vamos Espero no cometer un error con tanto lag Lag, 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 lag Pero bueno Y listo Ya tengo mi arma bonita Preciosa Hermosa Yo sé que muchos ya sabrán Como es esta arma Pero para los que no sepan Les mostraré Como funciona De lo lindo Vamos, seleccionate Rebota por todos lados Como podrán ver Mientras mantenga apretado Sigue aventándola Y hace bastante daño Proporcional Así que Supongo que Esta va a ser el arma Con que enfrentemos Esqueletron Yo los voy a dejar un rato Voy a A vender algunas cosas Y acomodar otras cosas Así que En el próximo capítulo Nos estaremos Enfrentando a Esqueletron Con la posibilidad De vencerlo esta vez Esperemos Yo soy Ganday19 Y me despido Espero les haya gustado Denle like Manita arriba Comenten Y sugieran Algún juego Que gusten Que juegue Esto está un poco laggeado No sé por qué Pero bueno No importa Esto es lo que les quería mostrar El arma que he estado buscando Que por fin tengo Ah si Y mi Android Y conseguí una Parece un conejo Pero según es Un conejillo de indias Así que bueno Esto es lo más importante Que he conseguido hasta ahora Voy a hacer esas cosas Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos Y nos vemos llamas Y nos vemos